Atención a la juventud, adultos mayores, mujeres e introducción y mejoramiento de los servicios básicos, así como una apuesta por atraer el turismo, son parte de las áreas más destacadas a las cuales se les dio prioridad de parte de la Alcaldía Municipal de Perquín en el presente año. Por ejemplo, el tema de la atención a los jóvenes. Estamos atendiendo el tema de los adultos mayores, finalizando varias obras también en la zona, por ejemplo, obras de paso, mejoras de caminos, estamos también trabajando en la zona baja con temas también de mejoramiento de caminos, estamos con el tema de obras de paso, estamos con los temas de construcción y mejora de viviendas, estamos con todos los temas que tienen que ver con la atención y la formación en temas de alfabetización de adultos, estamos con las mejoras también de algunas escuelas, estamos también atendiendo y trabajando en el tema de la formación de mujeres. La formación de la mujer tiene que ver con la atención que le da desde la unidad de la mujer a grupos de mujeres, tenemos alrededor de 150 mujeres en formaciones diversas, con manualidades, con aprendizajes, con temas de autoestima, con todo eso. Mejorar el parque y ampliar los espacios recreativos son parte de las proyecciones de la comuna para el año entrante. Para el próximo año estos programas y estos proyectos se van a fortalecer, pero también hay obras también importantes que se van a desarrollar, como es la mejora del parque, como es el tema de la mejora de algunas canchas, la construcción de una cancha también en la Casa de la Juventud, que son demandas que los jóvenes nos vienen haciendo desde hace años y entonces hay que ver cómo se hace, la mejora de la cancha de la Chote, que es un área también municipal, pero también vamos a mejorar varias vías de acceso y vamos a coordinar con el Ministerio de Obras Públicas para mejorar, de hecho ya tenemos un convenio, todo lo que es la red vial del municipio. Y de igual manera vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con todos los procesos de formación también para niños y adolescentes. Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando el próximo año el tema de la atención y la formación o el acompañamiento a la formación docente. La Municipalidad de Perquín espera que el 2014 sea un año en que se puedan fortalecer los procesos de crecimiento ya iniciados para encaminar hacia un desarrollo integral a este municipio de la zona norte de Morazán. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.